Muy bien, Juan, te sale el fin de semana, bienvenidos a todos los dueños del circo y vamos a tratar de resucitar, revivir, reanudar los bochinchas de la farándula porque así es cierto, gracias a Dios que la Chante está aquí para darle vida a esto porque la vaina está muerta. Bueno, bebé, déjame decirte que desde que entré y miré el guion te felicito, digo yo, cuando no hay noticias, Ali la fabrica. ¡Ay, qué fuerte! Y sin embustes. No, y sin embustes, que no la hagan porque se la tienen anotada, mi amor, aquí todo el mundo se les da el pedigrí. Es así, y Yelida no, 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 porque es la modelo del programa. Está tan bonita que no debería ni hablar nada, va quedando así frisa. Lo que pasa es que la estaban tuyendo en una foto y por eso ya se arregló. ¡Viva bonita! ¡Ay, un bochinche! Atención, si usted es amigo del Vuela Vuela, de Alopoque, llámenlo que hay noticias. Hay un problema con Vaquero, se va a reconciliar, tendrán amor, Iván. ¿Qué es lo que hay con Alopoque y Vaquero, Ali David de May? Hoy en jueves también te recuerdo, un jueves de TVT con los colores neón de temporada. ¡Ay, qué rico! Los zapatos y el abogado. ¿De quién son los zapatos? ¿De quién son los zapatos? Ay, de Andrea, ay, gracias. Salí de Andrea Fashion, miren qué hermoso. Ustedes saben que estamos en verano y uno siempre tiene que estar a la vanguardia de la moda. Y estos son los colores de temporada tal cual como lo decía. ¡Ay, sí! Dile, Andrea, que me manda uno que necesito también estar en moda. ¡Venme, Andrea! Este es plateado, es muy bello, me lo regala una seguidora. Porque los seguidores al revés, yo no le vendo, ellos me regalan a mí. Los míos son así. Pero yo necesito uno de esos. Mamey, mamey, sería una chopería, pero así estamos en moda. No, mi amor, más respeto con la moda, que la moda no incomoda. Y vengo mañana con uno más. Está lindo, está lindo, miren. La gente va a pensar que no tenemos contenido porque estamos hablando de mucha tontería. Creo que tenemos conexión con Enrique también. Enrique, si quieres saludar brevemente, como siempre hablas brevemente desde Nueva York también, ¿verdad? Hola, muchachos. Hola. Hola, ¿cómo está, Chanti? Hola, Yelida, hola, Lía Vida, aquí en Coro, comiendo boca como siempre. Ay, Chanti, qué bueno. Bienvenida siempre a La Carpa Cerquera y gracias por siempre estar colaborando con nosotros cada vez que necesitamos de tus servicios. Gracias, mi amor. Y por supuesto, Yelida, el contenido de hoy va a estar bastante bueno. Bueno, sobre todo porque hoy es día, hoy es noticia, el look de Black Jonas Point es sexy, es arrebatador, es impactante. Sí, y yo quiero que retara Yelida, que así como Black Jonas Point se arriesga, lo haga Yelida el próximo lunes con este look, muchachos. ¿Cómo así? No, espérate, espérate, espérate. Bájame la música porque yo no puedo soportar eso. O sea, tú quieres Enrique Crespo de Day. Yo quiero que la imagen que vamos a mostrar de Black Jonas, Yelida lo imite el lunes. Ese es el look. Ese es el look que tú quieres que Yelida se haga. Pero yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Ese es el look, Yelida es perra. Sí, claro que sí. Yelida come purina, imita a Black Jonas. Oye, ella lo puede hacer porque acuérdate que ella se pone extensiones y peluca, entonces que nada más se cambia el color y el diseño y ya. Yo me lo puedo usar este pelo. Miren, si ustedes creen que este look es bueno, dale audio a ese video porque lo que él dice es mejor que el aspecto, el aspecto de loco que tiene. Tíralo. No los he defraudado, no los he dejado en el olvido. Si quieren ver este flow en Pablo Simarro. No, Pablo Simarro. Mario Simarro. Si quieren ver este flow Mario, visiten el pari de esta noche. Mira, déjame decirte que ustedes lo están criticando y Enrique también, pero él no se ve mal. No. La Jonah Poe no se ve mal. Además, ese niño tiene un talento y una sensualidad. Un sex appeal, una cosa como que llama. Dios mío, pero estas dos mujeres están ciegas, mía. No, porque no es por belleza, es por la personalidad. El tipo tiene personalidad. ¿Tú sabes cuál es la sensualidad? Por eso grita. ¿Tú sabes cuál es la sensualidad de Chanti? Mi niña. La sensualidad es cuando sale un calzoncillo, mi amor, que le llega alto. Ay, Dios mío, no me diga nada, que es que yo no lo sigo y yo no me doy cuenta de lo que pone. Ahora, ponme una fotografía de Black Jonah Poe junto a Mario Simarro para ver si de verdad hay algún tipo de pareja. Yo le, muchachos, yo le quiero decir algo. Mire, yo le voy a decir, atención Chanti, atención Yelida. Black Jonah Poe fue o es el marido de la chama y ambas dos son muy amigas de la chama. Dejen a Black Jonah Poe con la chama tranquila y dejen estar goloceando. Ahora, ese look y ese cuerpo visual del negro del rato. Ahí está la foto de Black Jonah Poe con Mario Simarro porque Black Jonah Poe se estaba comparando con él. Y creo que ustedes dos están ciegas y él también está ciego, mi amor, porque no cabe la comparación por ningún lado. Señor, lo que pasa es que en Black Jonah Poe no tienes acostumbrado a que siempre vive cambiando de imagen. Ya se ha hecho una costumbre verlo y mira ahora, se hizo algo diferente y yo lo veo cansado. En Google, Pablo Simarro. Entonces, de Black Jonah Poe. Claro que sí. Pues entonces tenemos varios TVT de esos cambios de imagen de los que habla Yelida porque yo no los recuerdo realmente. Vamos a verlo entonces. Vamos a ver entonces de qué se trata esto porque cada look ha sido más feo que el otro. Ay, no sé, es el idioso. Sí, te lo juro. Mira ese. Sí, mira ese que es como de un gallo. Ay, Dios. ¿Qué tiene en la cabeza? Parece que le mataron una gallina encima de la cabeza. ¿Como un gallo? ¿Un gallo? Un pájaro, loco. Me encantan los hueves de TVT. Ya, pero no se pierdan el pelo. ¿Y la ropa para dónde? ¿Y la ropa para cuándo? No, lo que pasa es que él tiene la sinopsis. Mira, yo te lo dije. Sí, sí, no es un gallo, sí. La sinopsis tipo así como Bad Bunny, como que bien extravagante. Bad Bunny después de un incendio. Sí, después de un incendio. Sí, sigue pasando. Obviamente se usan otros colores. Quítame el baño, por favor. Y esto que es un regalo. Ay, no. Ese de Aricho. Tú sabes que él tiene el pelo muy crepo para eso. ¿Quién es Daricho o Black Jonas Poe? No, ese es Black Jonas Poe, versión de Aricho en masa. Ay, no, mira, pero que no, no, no. Es que es muy fuerte tú. Demasiado. Ninguno de los dos ha acertado, ¿verdad? No, se ve mal tratado el pelo. Seguimos. Ay, más, vamos a ver si la pega con alguno. Tíralo. Esa es la sensualidad. Ese es el bate de Black Jonas Poe. No, 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 no. Esa sensualidad. Yo no estoy hablando de eso, niño. Y todo eso. Esa es la renta que tiene este niño. Él publica eso así mismo, explícito, normal. Él lo publica así. Yo no lo sigo en sus redes, pero a mí me gusta la música de él. Con descaro. Porque es como muy sensual, con su tono de voz. Y solo grita, ay, mi niño. Deja en tu cancha, Antti, deja en tu cancha, Elida, que ustedes le están golociendo el marido a la chama. Ay, la chama. Tú sabes cuál es el marido de la chama y ve cerca. ¿Quién es el marido? Le mando un saludo y un beso a la chama. Si van a hacer chistes internos, que yo no entiendo, por lo menos digan. No, no, no. No estoy hablando de Obandy y Camilo. Estoy hablando de Black Jonas. No, no sabía. Ok, perfecto. Sigue pasando la fotografía, que me fae como un desgraciado. Ok. Él también ha hecho no solo cambios de cabello, sino cambios de nariz. Sí, ahí se ve que se hizo una rinoplastia. Ok, en la foto de la izquierda ya está operado en la de la izquierda. ¿Se nota la diferencia? Sí, por supuesto, le quedó bien. Tiene un punto tuyo, mío. Nancy Medrano, Karen Yapor. No, no, no. Aquí se paran las aguas. Y esos dos cuernitos que tiene. Ay, Dios mío. Qué parigüello, qué palomo. Parece una cabra. No parece como un ser del mal. Mira, de verdad, que no ha atinado. Solamente en el dedo ve que está mejorcito. No, 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 aquí está terrible. Ese es el último, muchachos. ¿O hay más? ¿Hay más? Tira más. Hay más. Mira, este no está tan mal, después de todo. Sí, lo que pasa es que eso es para un pelo muy, muy bueno. No, pero no sea racista, Yelida, por favor. Tú tienes el pelo bueno y está bien, pero no lo tienes en la cara. No tiene nada que ver con esto, sino que no se ve nutrido. No, de que está seco, está seco. Es lo que te trato de... Pero, míralo, ahí se puso los rolos para nutrirse. No se ve nutrido. Pero yo en lo que no entiende, Black Jonas Point es uno de los pioneros del género y es muy bueno, por cierto. Ponte a trabajar, que es lo que yo le digo a muchos. Métate en un estudio de grabación y ponte a grabar y le llama la atención. Según veo, nada más le gusta la chanta. ¿Cuál es la última canción que él grabó? No lo sé, mi amor. Pero en ti que sabe, porque ahora su mamá. El gallo Kikiriki. La última urbana que yo recuerdo, quien tengo... No, yo trabajo con Black Jonas Point, es amigo mío. Independientemente de que lo critiquemos, es amigo de la carpa. Ok, correcto. Mira, Nica, ahorita te oí de paso porque con el delay hay como un disturbio.